Te doy la bienvenida a la lección divina del martes de la semana octava del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Apiádate, Señor de tu pueblo, y perdónale todos sus pecados, para que tu indulgencia aleje de nosotros lo que hemos merecido por nuestras ofensas. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. Escuchamos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro dijo a Jesús, Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. Jesús le respondió, Y muchos que ahora son los primeros serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor En el Evangelio de ayer, Jesús hablaba de la conversión que tiene que existir en la relación de los discípulos con los bienes materiales. Desprenderse de las cosas, venderlo todo, darlo a los pobres y seguir a Jesús. Es decir, al igual que Jesús, vivir en una total gratuidad, entregando la propia vida a Dios y poniéndola en sus manos al servicio de los hermanos y de las hermanas. En el Evangelio de hoy, Jesús explica cómo debe ser esta vida de gratuidad y de servicio de los que abandonan todo por Jesús y por el Evangelio. Pedro observa, ya ves, Señor, que nosotros hemos dejado todo por seguirte. Es como si dijera, hicimos lo que el Señor pidió al joven rico, lo dejamos todo y te seguimos. ¿Nos explica cómo debe ser nuestra vida? Pedro quiere que Jesús explicite un poco más el nuevo modo de vivir con espíritu de gratuidad y de servicio. La respuesta de Jesús es bella, profunda y simbólica. Yo les aseguro que nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o casa por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el ciento por uno ahora, al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, junto con persecuciones y en el mundo venidero la vida eterna. El tipo de vida que resulta de la entrega de todo es lo que Jesús quiere realizar. Ensancha la familia y crea comunidad, pues aumentan cien veces el número de hermanos y hermanas. Hace que los bienes se compartan, pues todos tendrán cien veces más casas y campos. La providencia divina se encarna y pasa por la organización fraterna, donde todo es de todos y no habrá más necesitados. Ellos cumplen la ley de Dios que pide entre nosotros que no haya pobres. Fue lo que hicieron los primeros cristianos. Es la vivencia perfecta del servicio y de la gratuidad. No deben esperar ninguna ventaja en cambio, ni seguridad ni promoción de nada. Por el contrario, en esta vida tendrán todo esto, pero con persecuciones. Pues los que, en este mundo organizado a partir del egoísmo y de los intereses de grupos y personas, viven a partir del amor gratuito y de la entrega de sí, estos, al igual que Jesús, serán crucificados. Serán perseguidos en este mundo, pero en el mundo futuro tendrán la vida eterna de la que hablaba el joven rico. Un doble cautiverio marcaba la situación de la gente de la época de Jesús. El cautiverio de la política de Herodes, apoyada por el imperio romano y mantenida por todo un sistema bien organizado de exploración y represión. Y el cautiverio de la religión oficial, mantenida por las autoridades religiosas de la época. Por esto, el clan, la familia, la comunidad, se estaba desintegrando y una gran parte de la gente vivía excluida, marginada, sin techo, sin religión, sin sociedad. Por esto, había varios movimientos que, al igual que Jesús, buscaban una nueva manera de vivir y convivir en comunidad. Los esenios, fariseos y, más tarde, los celotes. Dentro de la comunidad de Jesús, sin embargo, había algo nuevo que marcaba la diferencia con los demás grupos. Era la actitud ante los pobres y excluidos. Las comunidades de los fariseos vivían separados. La palabra fariseo quiere decir separado. Vivían separada del pueblo impuro. Muchos fariseos consideraban al pueblo como ignorante y maldito, lugar de pecado. Jesús y su comunidad, por el contrario, vivían mezclados con las personas excluidas, consideradas impuras. Los publicanos, pecadores, prostitutas, leprosos. Jesús reconoce la riqueza y el valor que los pobres poseen. Los proclama felices porque el reino es de ellos, de los pobres. Define su propia misión como anunciar la buena nueva a los pobres. Él mismo vive como pobre. No posee nada suyo. Ni siquiera una piedra donde reclinar la cabeza. Y a quien quiere seguirle para vivir con él, manda a escoger, o Dios, o el dinero. Manda a ser la opción por los pobres. La pobreza que caracterizaba la vida de Jesús y de los discípulos, caracterizaba también la misión. Al contrario de los otros misioneros, los discípulos de Jesús no podían llevar nada, ni oro, ni plata, ni dos túnicas, ni saco, ni sandalias. Debían confiar en la hospitalidad. Y en caso de que fueran acogidos por la gente, debían trabajar como todo el mundo y vivir de lo que recibían a cambio. Además de esto, debían ocuparse de los enfermos y necesitados. Entonces podían decir a la gente, el reino de Dios ha llegado. Ahora reflexionemos. En tu vida, ¿cómo acoges la propuesta de Pedro? ¿Dejamos todo y te seguimos? Compartir, gratuidad, servicio, acogida a los excluidos, son signos del reino. ¿Cómo los vivo hoy? Oremos. Los confines de la tierra han visto la salvación de nuestro Dios. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que tengas un bendecido día. Te invito a que te suscribas a este canal. Que actives la campana para que puedan llegarte nuestras notificaciones. Regálanos un me gusta y un comentario de lo que la palabra de Dios ha sembrado hoy en tu corazón. Y ayúdanos a compartirlo con tus amigos para que llegue a más esta palabra de Dios.